...de denuncias que nos han llegado de mansiones tipo Falcon Crest que tienen en los Estados Unidos, así como Pingues Negocios. Esta es una gente que llegó limpia a la gobernación de Carabobo y en los 16 años han amasado fortunas que las han invertido en el norte. Lo que quiere decir que están aspirando a venir de nuevo a Carabobo para seguir despifarrando el dinero de los carabobueños. Manifestó que el PSV jamás ha establecido acuerdo alguno con los representantes de la fracción de Proyecto Venezuela de cara a las elecciones del 23 de noviembre. ¡Gracias!